Escuela local, general de juzgadoras, maestras de familia en la zaniera, con tus labios y alianzas de un lado, dando luz a nuevas generaciones. Contar serás siempre por tu ciencia, por tu espíritu de luz y de trabajo, amar diste es tu tarea de progreso, siendo orgullo en nuestro campo militar. Contando a nuestro México querido, encarqueciendo el espíritu y la mente, a través de la enseñanza de la vida y el conocimiento del amor y del servicio. Tu sabio nena se ha quedado en preso, nuestras vidas dedicadas a la niñez, es la constante que haga de la tierra, a la joven maestra es tu bebé. Escuela normal, general de juzgadoras, maestras de familia en la zaniera, con tus labios y alianzas de un lado, dando luz a nuevas generaciones. Contar serás siempre por tu ciencia, por tu espíritu de luz y de trabajo, amar diste es tu tarea de progreso, siendo orgullo en nuestro campo militar. Contar serás siempre por tu ciencia, por tu espíritu de luz y de trabajo,